Cuidado con el cable de ahí. Sí. Ok. Entren adelante. Dale. Sí. Dos dólares. Dos dólares con cinco centavos por día por dispositivo. Hay varios hoteles que tenemos que estar en el mismo centro de Seúl para que podamos ir a los palacios, al sauna, a... Lo único que me ha ocurrido es... Daleya necesita una cocina. Pone café en algún lado. Sí. Yo lo pensé. Todas lo tiene. Never. Hay que ver si tiene una cocina. Ella come el café con el... La neve. La neve. Hay que ver si tenemos una cocina. Hay que córido. Hay que ver si tiene una cocina. Hay que ver si lloré. Hay que ver si lloré. Aquí está como gente. Ve, 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 ve. Los zapatos, los zapatos. No. No. Sí, sí. Sí, sí. ¿Ella se quitó la de ella, no? No. Ah, ¿no? Los zapatos. ¿Ella se los quitó? ¿Qué pasó? Los zapatos. ¿Y esa? No, yo me lo quité. ¡Oh! 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 Los carreros acostumbran a no usar calzado en la vivienda. A no usar los zapatos. Sí. Aquí pueden poner los zapatos. Los zapatos no calzados. Puede ser chacleta. Los calzados. Los calzados. Los calzados. Sí. ¡Oh, qué chistos! ¡Qué emocionante! ¡Ah! 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 Mira Ale, tenemos la lavadora aquí. ¡Baba! ¡Derecha esto! ¡Ah! 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 Como el ángel de borracha con el ángel escapna. Por favor... That's it. Claro que yo soy. ¡Han hecho tan madre! Que sea y lupos sí. Bueno, yo voy a buscar un teocitante. Ok. Bueno, yo voy a buscar un talqué y... la mano... Ah, eso es muy triste. Ayer es difícil. Quiero vivir juntos. ¡Nos vamos! 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 Hij «SofaCaCa wantan son bragun» ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Joder, la Parво! ¡SofaCaCaCaCaCaCa! Amigo, hacerlo manquinode, arriba de la CalO-Safase. Exactamente. No, 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 no. 오우, 나가시는 거예요? 오우, 지스! 본격적으로. Do you speak English? Yes. 쓱 나오셨어요. 쓱. There is a European area. Go out and come right. Go straight. I think we got a miracle. All right. Thank you. Vamos para allá. Where will I go? I'm curious. Are we here? We're here. We're here. We're here. We're walking. We're here. We're here. We're here. We're here. You don't know what's going on. We're here. We're here. I think we're here. We're here. No, no, no. This is the front of the hotel, right? Yes. Here is our hotel. Go out and turn right. 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 And then left. Okay. Okay. All right. Thank you. All right. He's supposed to give me a round of 마이. Yeah, please. I have to go out and turn right on the front. Right, right. And then left. Okay. Okay. All right. Thank you. A new logo is not even teaching you. All right. All right. All right. All right. ¿Cantarles las chicas que tienen que encontrar? Es que son miembros, pero yo sé que creo, ¿cómo encontrar? ¿Por qué están acá? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están acá? ¿Por dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que haces? Aquí no hay nada ¿Eso es un canal, ¿no? ¿Qué es eso? Ese es el canal nueve ¿Eh? No sé, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Nomu sincrona! Channel 119 ¿Dominica Ongo no es 9101? Sí, es 9101 ¿no? ¿Se termina la calle acá? ¿Se termina la calle acá? Yo creo que eso es A menos que uno tuviera que seguir derecho y doblarse Eso es lo que yo te estaba diciendo Sí, que siguiéramos derecho y doblaramos a la izquierda ya ¿Que siguiéramos derecho? No, yo te estaba diciendo ¿Eh? ¿No devolvemos? Sí Si tuviese, entonces aquí ¿Dónde vas a hacer nada? ¿Hacemos ejercicio o bajamos un poquito de peso? ¿Qué tú crees? No, está bien No, está bien No, está bien Ah, es un buen No, está bien ¿Qué es lo que nos da? No, está bien Bueno, si nos perdemos no importa Está bonito el lugar, ¿verdad? No, está bien 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 Ah, 명동 mantenemos continuo Ah, 명동 hoy Halloween substancia tends идет Necesito Cold Oh, muy bien Perú Mira, Nionto, ¿qué se llama? Ajá. Aquí en todos los lados tienen restaurante. Pero... Yo creo que ahí no tienen ropa. ¿Qué? Como media y cosas. Sí, pero no andamos en eso. Vale, vamos a ir al súper. Yo creo que en su parte queda como más cerca de nosotros. Para, 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 para... Si tú lo que quieres simplemente... Quieres entrar aquí. Pero ese no es un mercado. Es el Lala Mart y este es el Korean Mart. Esto. Eso parece leche. Este... Algún pan. Yogurt de fresa. ¿Yogurt? Ajá. Ok. ¿Qué quieres? Vamos... ¿Qué quieres, pan? Pan. Pan. Sí, no. Allá hay jengibre, cosa de esas. Allá arriba lo que hay es jengibre. 어머님들은 저기서 과소개 안 하세요. 네 공이 얼만데. Gracias a vos que una señora se caiga sin querer. Gracias. Sí, aquí es muy... ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Seguimos. ¿Qué quieres ver? No sé mucho frío, pero no vemos. Ayo, muy cansado. Estás aquí o loco. ¿Sí? Sí, aquí. Sí. Sí. Te vamos alρεcir eso. Esozo? Aquí estamos listos. Seguís? antes talones... Año, el Stellen, la puerta me hajam de madre mas la puerta. Ya, ya nada la puerta me recibe. Si ya está el houses, ya está la puerta despierto. Puede que esté pare sud właśnie. Hay, quieren que tenga otra existed. ¿Dónde vengo? ¿Tiene? ¡Tiene! ¿Está durmiendo? Rendido. Venga, quinta. Rendido. Pero rendido. No se despierte. Él nunca se duerme así. Él nunca se duerme así. Está explotado. ¡Venga! ¡Lo quiero! ¡Ooooh! ¡Oh! ¿Que estaba riendo ahí? Venga, tú tuyo, Kioti. ¡Wow! ¡Está rendido! ¡Está explotado! Entonces, esto existe así. Y ahí fue que yo me reí por el espanto que esto siente. ¿Está? ¿Cuándo fue en mi azúcar? Sí. Nosotros fuimos para allá y regresamos. Uy, nosotros fuimos y gozamos muchísimo por ahí. Y tú te diste un espanto, entonces yo me reí. ¿Soy yo? No, pero yo dije que te plomo. No hay nada más. Alguna mamita que no quiere. ¿Cuál es lo que quiere? Todos los disfrutamos. MBC Everyone